Un año más, la Ruta de la Sal rumbo Ibiza es la opción preferida por un sinfín de aficionados de la navegación a vela para disfrutar, ya sea en familia o con amigos, las jornadas festivas de la Semana Santa. La Ruta de la Sal celebra su 36ª edición, confirmando así que la afición por la navegación de altura no decae y que la fórmula de esta regata de altura sigue contando con un alto número de inscritos. Bueno, la Ruta de la Sal es una regata mítica dins del calendario de regates d'altura, es la regata d'altura de referencia en España y una de las regates d'altura de referencia que también en el Mediterrani. Neix en l'any 1989, es decir, que esta es la 36ª edición, neix de la idea del Pepe Ferrés amb la Isabel Sobirats. I bueno, és una regata particular, la que prima sobretot el destí, que es Ibiza, y prima también el esperit de flota, de navegación, donde hay un equilibrio entre la parte competitiva y la parte de pura navegación esportiva. Ambas flotas, la que sale desde Porginesta en Barcelona y la que lo hace del Real Club Náutico Denia, debían partir el 28 de marzo poniendo rumbo al Club Náutic Sant'Antoní d'Aportman en la costa oeste de Ibiza. La organización de esta regata de altura ha obrado el milagro de crear espacio donde parecía no haberlo y así el puerto de Sant'Antoní d'Aportman, con la colaboración de Porzi B, está listo para recibir a los 150 veleros que se han inscrito para participar en esta 36ª edición. Sí, la verdad que estamos muy contentos, siempre la Ruta de la Sal es una maravilla de venir, todo, la organización, el sitio, es una maravilla de regata. Yo la he hecho muchos años y espero seguir haciéndola. Hay que mentalizarse y saber que el barco aguanta, que no va a haber problemas, hay que dirigirlo bien y ir ganando milla a milla para llegar al destino. 150 veleros en total, 71 embarcaciones procedentes de Barcelona y 79 procedentes de Denia, gran parte de ellos de eslora superior a los 12 metros y 27 superando los míticos 50 pies, es decir, los 15 metros. La composición de ambas flotas, versión Barcelona y versión Denia, es un perfecto reflejo de lo que se ve en todos nuestros puertos. Modelos nuevos y no tan nuevos, de entre 8 y 20 metros de eslora, de diversas banderas y de diferentes listas. Esta regata de altura, la de mayor participación de cuantas se celebran en nuestro país y una de las más frecuentadas del Mediterráneo, potencia de forma especial la presencia de barcos de lista sexta, dedicados a la formación o al charter, como medio para promover la afición por la navegación de altura, dando a conocer sus muchos atractivos y placeres. La categoría Globesailor en la que participen es una categoría de embarcaciones no profesionales, para así decirlo, donde normalmente la gente está en un proceso de aprendizaje y pues bueno, a la sal, que es la regata en la que estamos, pues venimos como un petit primer Everest. En esta edición son 27 los veleros de lista sexta que compiten en la categoría creada para ellos, la Globesailor. Y un año más, la travesía directa entre Denia e Ibiza, de 55 millas, da muestras de convencer a un buen número de armadores, siendo 15 los barcos que, en esta edición, competirán por hacerse con el triunfo en la categoría conocida como Minisal. Merece también especial atención la categoría Salina, ideada para la promoción de la participación femenina en la vela de altura. Esta innovadora categoría se distingue por contar con barcos capitaneados por mujeres y con al menos un 50% de la tripulación compuesta por mujeres. Un paso significativo hacia la igualdad de género en el mundo de la navegación que destaca el talento y la habilidad de las mujeres en este apasionante deporte. Viene muy bien como para poder recoger y visibilizar que estamos y que hay muchas de nosotras y eso. Y motivar. Creo que cada vez hay más mujeres que navegan y igual falta para que, como mujeres, nos motivemos también a ser patronas e ir en tripulaciones solo femeninas. Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde se llevó a cabo el proceso de registro de los participantes en las oficinas de regata de Barcelona, ubicada en Port Ginesta, y la de la versión Denia en la oficina deportiva del Real Club Náutico de Denia. Los regatistas se mostraban emocionados por el gran desafío que les esperaba por delante. En la versión Barcelona, a las 20 horas, los patrones de los barcos participantes se congregaron en el hangar del varadero de Port Ginesta. En la reunión de patrones se dio la bienvenida a todos los tripulantes y se explicaron las instrucciones de regata. Posteriormente, el meteorólogo Enric Agut explicó el parte meteorológico a todos los regatistas que venía marcado por la borrasca Nelson y una marcada inestabilidad atmosférica. Mira, aquesta edició ve marcada pel vent del sud, vent del sud que cap al migdia d'aquest dijous pot ser destacable encara el Mediterrani, entre 15-20 nusos, i és el que es trobarà en aquest vent al llarg de la travessa entre Barcelona i Eivissa, amb onada. Les onades de promigio estarán al voltant dels dos metres i anirà baixant lentament fins al metre i mig aquest divendres. Para culminar este día de preparativos, todas las tripulaciones de las dos vertientes se reunieron en un ambiente de camaradería para disfrutar de una deliciosa fideuá. Con una buena música de ambiente, los tripulantes compartieron anécdotas y vivencias mientras disfrutaban del exquisito sabor del vino Gramona, característico de la región. El Mediterráneo acoge una edición más, uno de los eventos más esperados del panorama náutico, la Ruta de la Sal. ¡Por fin llegó el día tan esperado! El jueves 28 marcaba el inicio de las salidas tanto desde Edenia como desde Barcelona. En Port Ginesta, desde las 9 de la mañana hasta las 10, se llevó a cabo una sesión de photoshoot especial. Las tripulaciones pasaron por el fotocall para inmortalizar este momento único, asegurándose así un recuerdo imborrable de esta emocionante aventura que estaba a punto de dar comienzo. En Edenia, la jornada comenzó con una reunión a las 10 de la mañana. Donde los patrones se congregaron para recibir las instrucciones de regata y conocer las condiciones meteorológicas previstas. Aunque la salida estaba originalmente programada para las 14 horas, se tomó la decisión de retrasarla hasta las 17 horas con el objetivo de encontrar condiciones de mar más favorables en el inicio de la travesía, asegurando la seguridad y el disfrute de todas las tripulaciones participantes. Las adversas condiciones meteorológicas que, desde el inicio de esta Semana Santa, azotaban a toda la península ibérica y a los dos archipiélagos, han tenido sus efectos sobre la Ruta de la Sal. Así, tras un obligado aplazamiento a la espera de una situación más favorable, la flota de la versión Denia, formada por 57 barcos, tomó la salida desde Denia, poniendo rumbo a Ibiza con un viento del suroeste de 20 nudos de intensidad que, tras doblar la Punta Marí, pasó a ser del sur, incrementando su fuerza a 25 nudos y con olas de entre 2 y 2 metros y medio de altura. ¡Gracias! ¡Gracias! La salida de Denia se dio a las 17 horas y el viento reinante permitió que la flota navegara rumbo a Ibiza con una buena media de velocidad. ¡Gracias! 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 Se preveía que los 22 barcos que participaban en la Minisal, en una travesía directa de 55 millas, empezaran a llegar al Club Náutic de Sant Antoni, sobre la medianoche del mismo jueves 28. Mientras que los 35 que finalmente tomaron la salida de la versión larga de la sal, cuyo recorrido, dejando Formentera e Ibiza por favor, se alargaba a 117 millas, llegarían a la isla de Ibiza a partir de las 5 de la madrugada. ¡Gracias! 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 En la otra vertiente, la flota de la versión Barcelona no pudo tomar la salida, porque la versión larga no era el último viejo de la refugía de la flota, que a lo largo de todo el jueves 28, día inicialmente previsto para el comienzo de la regata, las condiciones en Bocana no permitían salir del puerto con garantías de seguridad para la flota. Por ello, el comité decidió aplazar la salida hasta que las condiciones en Bocana fueran favorables para todas las embarcaciones. En el caso de Barcelona, la problemática es una onada que hay a la Bocana que no da todas las garantías de seguridad para hacer salir a la flota por Bocana. Entonces, no es un tema de marandins, es un tema de seguridad en la salida de la Bocana, con lo cual estamos esperando que se pongan las condiciones de seguridad para poder dar la salida a la versión de Barcelona y estamos esperando a ver las condiciones. Los primeros barcos de la Minisal comenzaban a llegar en la madrugada del jueves, mientras que en poco más de 13 horas, el First 53 de Gabriel Meden del Real Club Marítimo Soto Grande completó las 117 millas del recorrido entre el Real Club Náutico de Denia y el Club Náutic Sant Antoni en una travesía rápida y dura marcada por la constancia de un fuerte viento de componente sur y por el fuerte oleaje de la borrasca Nelson. Pues bastante dura, la verdad. Hemos tenido todo el rato entre 20 y 30 nudos de viento. En el primer cruce de Denia hasta Formentera tuvimos que meter un rizo e íbamos a 13-14 nudos. Y luego, al llegar a la mola, parecía que bajaba un poco el viento, quitamos el rizo y subimos espí y nos explotó el espí. Y luego subimos otro y ya había 30 nudos de viento y tampoco podíamos con el barco. Y tuvimos que arriar y ese tramo lo hicimos bastante lento. Ahí hemos perdido bastante. A él le siguieron, en menos de una hora, el IMS 42 Módulo de Augusto Sanguinetti y el Gran Soleil 50 de Spaniard de Juan Rodríguez. A su llegada a Puerto, todas las tripulaciones se mostraban algo agotadas por las condiciones de mar y viento reinante, aunque sumamente satisfechas por la experiencia vivida y por las dificultades superadas con éxito. Muy contento de haber terminado con roturas mínimas y también muy contento que haya gente que nos lo espere. Ya estamos aquí, en el port de San Antonio de Pormaño. Los primeros participantes de esta regata de altura ya han amarrado sus barcos aquí, en Ibiza. Conforme avanzaba el día, los barcos de la flota proveniente de Denia fueron llegando de manera gradual al puerto de San Antonio de Pormaño, cada uno amarrando sus embarcaciones en los distintos pantalanes. Mientras tanto, la organización del evento recibía a todos los regatistas en el Village de la Regata, extendiéndoles una cálida bienvenida que marcaba la emocionante llegada a la isla de Ibiza. Para la versión Barcelona, el viernes fue un día de espera, pues el capitán del puerto mantenía activa la recomendación de no salir ni entrar por la bocana debido a que no se podían garantizar las condiciones de calado en la bocana, por lo que el comité se vio obligado a extender 24 horas más el aplazamiento de la salida. Por su parte, los navegantes de la versión Denia, ellos sí, llegados a Ibiza, después de una tarde dedicada al descanso y la recuperación, como colofón del día tuvieron el privilegio de disfrutar de una copa de bienvenida. Un momento perfecto para relajarse y compartir las experiencias vividas en esta regata de altura. En la versión Barcelona, finalmente en la mañana del sábado, tras 48 horas de espera, la mejora de las condiciones en bocana permitió al capitán del puerto habilitar el tránsito por la misma, de modo que la flota pudo finalmente tomar la salida a las 11 y media del sábado 30 para realizar un recorrido alternativo frente a la costa del Garraf, que tendría como tiempo límite las 18 horas de ese mismo día. Ante el aviso de temporal para la noche del sábado, el comité no tuvo más opción que renunciar a lanzar la flota hacia Ibiza y establecer un recorrido mucho más corto que el inicialmente establecido. Aspectos ambos previstos en el anuncio e instrucciones de regata. A la espera de los resultados de la versión Barcelona, que se conocerían a partir de las 18 horas, en las instalaciones del Club Nautic Sant'Antoni tenía lugar la habitual rueda de prensa con la presencia de autoridades y los ganadores de la versión DENIA. La Ruta de la Sal creo que cumple todos los requisitos para ser una de las pruebas que nosotros como institución debemos apoyar desde el primer momento. Andrés Oliva, director de la Ruta de la Sal, puso de relieve el sentir de la organización ante la imposibilidad de que la flota de Barcelona llegara a Sant'Antoni da por Main. Se han realizado todos los esfuerzos posibles, pero lamentablemente causas de fuerza mayor lo han hecho absolutamente inviable. Por otro lado, la enorme satisfacción de los navegantes de la versión DENIA, que sí han podido llegar a Ibiza, tras haber superado las duras condiciones de mar y viento, ha quedado bien patente que ha sido una edición rápida, dura e intensa, que ha puesto de relieve la buena preparación de los barcos y de las tripulaciones. Mientras, en Porginesta, sobre las 18 horas, finalizaba el tiempo límite de la regata con recorrido alternativo, en la que la embarcación Diabolic se coronó como el ganador absoluto de esta atípica versión Barcelona de la Ruta de la Sal. Por su parte, bandido de José Carlos Otamendi fue el vencedor en tiempo real. Se ponía así el cierre a una edición absolutamente excepcional, que gracias a la tenacidad del comité de regatas y a la paciencia de los propios regatistas, finalmente se había podido celebrar, superando todos los impedimentos y dificultades que la borrasca Nelson había traído consigo. Un colofón muy en la línea del espíritu de la Ruta de la Sal. Más allá de todas las dificultades, en cuanto exista la más mínima oportunidad, la opción está clara, salir a navegar. En Sant Antoni da Portman, a las 20 horas del sábado 30, tuvo lugar la ceremonia de entrega de trofeos de la 36ª edición de la Ruta de la Sal rumbo Ibiza. El acto contó con la presencia de don Antoni Costa, vicepresidente del Gobierno Balear y Conseller de Economía, Hacienda e Innovación, doña Sara Ramón, vicepresidenta segunda y consellera de Cultura, Educación y Patrimonio del Consello Insular de Ibiza, don Marcos Serra, alcalde de Sant Antoni da Portman, así como de don Giuseppe Tur, presidente del Club Náutico de Sant Antoni. En sus respectivas intervenciones, las autoridades coincidieron en resaltar la importancia que tiene el evento para el municipio, para Ibiza y para el conjunto de las Islas Baleares, dada su gran capacidad de difundir un mensaje que asocia el destino con valores deportivos y con la sostenibilidad del turismo azul. La embarcación aviador FERS 53 de Gabriel Mede, del Real Club Marítimo Soto Grande, recibió el trofeo Ayuntamenda Sant Antoni da Portman, al vencedor en tiempo real de manos del alcalde, don Marcos Serra, así como el premio ROCNA ANCLA MK2 de Origin Marine. Especialmente celebrada fue la presencia sobre el escenario de la tripulación del ganador absoluto de esta 36ª edición, el velero Carabella 32 Celeste Dimare, con su armador y patrón Amador Magrané al frente y cuyo triunfo le hizo merecedor del trofeo Consej de Ibiza, entregado por Sara Ramón, vicepresidenta segunda y consejera ejecutiva del Departamento de Cultura, Educación y Patrimonio del Consej de Ibiza. Por su parte, el director de la regata, Andrés Oliva, hizo entrega a Amador Magrané, aparte de ya su merecido trofeo, del premio Garmin al vencedor absoluto. El fuerte y sincero abrazo en el que ambos se fundieron con ocasión de la entrega fue reflejo de la emoción y tensión de una edición que ha puesto a prueba la experiencia y tesón tanto de los navegantes como de los propios organizadores. La verdad es que estamos muy contentos. Ha sido una edición dura con unas condiciones meteorológicas bastante adversas, pero estamos muy contentos de cómo ha respondido el barco y la tripulación. Para cerrar el acto, todos los asistentes realizaron una ola como cariñoso homenaje y mensaje de solidaridad con los navegantes ausentes de la versión Barcelona. En la cena de clausura era notable la euforia de los regatistas que sí habían podido llegar a Ibiza tras enfrentarse a unas condiciones de mar y viento más severas de lo habitual. Todos ellos satisfechos y orgullosos de haber batido en el campo de batalla al mismísimo Nelson al superar las consecuencias de la borrasca bautizada con su nombre y que se ha convertido en protagonista de esta 36ª edición de la Ruta de la Sal rumbo a Ibiza. Hoy ponemos fin a una de las regatas de altura más emocionantes de las aguas del Mediterráneo. Un año más, el port de San Antonio de Portmán en la isla de Ibiza se despide de otra maravillosa edición de la Ruta de la Sal. Gracias por ver el video.